Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser claro contigo mismo, y con tu psicólogo. Como hemos visto a lo largo de este año y medio, Yukio Mishima cuenta con una extensa bibliografía, la cual incluye obras maestras como El Pabellón de Oro, y libros sumamente nocivos como La Ética del Samurái en el Japón moderno. El libro del que les quiero hablar el día de hoy, yo lo encontraría en el medio de estos dos extremos, e investigando un poco en internet, me encontré que entre los fanáticos de Mishima, hay un extenso debate sobre si esta podría ser considerada como su peor novela. Les hablo de Música, de 1965, publicación que abriría la última etapa de vida productiva de Mishima, que después de estas novelas, ya se dedicaría de lleno a su tetralogía del mar de la fertilidad. La historia es narrada a través de los ojos del Dr. Xiaomi, un psicólogo que tiene pocos meses de haber abierto su consultorio, en un intento de aliviar los males mentales y emocionales en un adinerado barrio en Tokio. La protagonista de la historia será una de sus pacientes, Reiko, una mujer que está comprometida con su primo. Eso es algo muy común, o era, antiguamente en Japón, así que no se espanten. Ella está teniendo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Le comenta a Xiaomi que no puede escuchar la música, y este lo entiende como un pesar nacido de la culpa de tener un amante. Mientras reflexionaba cuál podría ser la mejor terapia para su nueva paciente, recibe una carta de puño y letra de Reiko, la cual le confiesa que estaba muy avergonzada en su consulta y no fue clara. Con música se refería a sentir un orgasmo mientras tiene sexo con su amante. Esto hará que nuestro narrador se comience a preguntar si su paciente sufre de síndrome de electra, histeria femenina, síndrome de castración, o cualquier respuesta que daría un hombre de los años 60 sobre la sexualidad de una mujer. A mi parecer, la historia es bastante interesante, y se desarrolla con buen ritmo, enfrentando a los personajes a nuevas situaciones conforme va avanzando el tratamiento de Reiko. Muchos la han tildado de una novela que va muy lento y tiene un desenlace rápido. Pero esto tiene una razón de ser. En este texto, Mishima sigue los ritmos de una obra no, en la cual los dos primeros tercios son puro desarrollo de personaje, y el desenlace viene de manera impactante. Por esto, a los ojos de un lector occidental, podría parecer que tiene un desenlace apresurado. Tal estilo puede ser muy conflictivo para quien no está acostumbrado a una obra de este tipo. Por lo que muchos sienten que el inicio es eterno, y se sorprenden que les cuesta trabajo leer un libro que tiene menos de 200 páginas. Otro punto que le juegan contra es el sesgo de Mishima sobre la psicología, ya que lo pinta como algo pretencioso que tira teorías para ver si alguna encaja con el paciente. Por lo que dudo que Mishima haya ido alguna vez a terapia. Habiendo dicho esto, clasificaría a este libro como una recomendación a secas. Como lo dije, es una historia interesante, sobre todo si te gustan los temas de erotismo y sexualidad humana, pero contiene una barrera cultural que es mucho más alta que en otros textos de Mishima. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de Editorial Alianza. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Un dato extra que les quiero compartir es que este libro ya no se encuentra en venta en México. Tuve que pedirlo por internet que lo trajeran desde España, haciendo que un libro que cuesta alrededor de 9 dólares me costó 25, convirtiéndolo en el mayor capricho que me he dado en la vida. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Matane.